Amigos llegamos a la emisión número 140 de A Tiro de Egipto Tenemos los play-offs de la esperanza, el estatal de la universidad Y también la recta final de la liga motuleña, comenzamos Y continúan los play-offs de la liga motuleña De segunda fuerza en el campo, José Dolores Carrillo de Ceguelos Rojos A punta de metralla se llevaron el primero de la serie Al vencer a los guerreros de Mocochá, 23 carreras por 7 Antonio Camargo descargó un par de cuadrangulares encabezando La ofensiva ganadora Mario Camargo y David Campos también se fueron para la calle Los Rojos atacaron temprano el pichero del abridor y derrotado Ricardo Flores al fabricar de 7 carreras en el primer episodio La victoria sale en bolsó el zurdo Sergio Díaz Mientras en otro partido en el campo, Pablo Joel de Acanqué La selección de Holcán mantuvo su paso invicto y eliminado de la contienda A los siervos de Acanqué al vencer los 4 cadenas por 3 Ulises Puerto se llevó la victoria Apoyado en vuelas cercas de Héctor Aranda Y por los caídos se fue para la calle Germán Chale Fama Deportes, todo para el deporte en las mejores marcas con los mejores precios Nos ubicamos en la calle 65 número 443 por 48 y 50 Colonia Centro, teléfono y fax 923-5128 IMEI Fama Deportes 1 arroba yacu.com.mx Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos Y estamos también en la Liga Yucatán Fama Deportes Lonchería María Elena les atiende en sus tres sucursales Ixigná, Macroplaza y Francisco de Montejo Contamos con servicio a domicilio Elaboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde Y sábados de 7 a 1 de la tarde Lonchería María Elena Y en el torneo rápido de la Liga Motuleña En Jocabá los gallitos vencieron Apuradamente a los Diablos dejó un 7 por 6 La cadera de la diferencia le empujó con doblete En el sexto episodio Luis Fraga Los pingos dejaron la cadera del empate en tercera base Cuando el ganador Román López se fajó en el montículo Para conseguir por la vía del cloroformo el out 27 Y darle el triunfo a los gallitos Mientras que otros resultados Los rojos de Seye vencieron 18 por 12 A Yashkabá el equipo De Teco venció 12 por 11 A los Piratas de Vaca Por Demex 14 por 5 A Tepich Cabrillo Sitsantún 12 por 3 A Ewan Los Ángeles de Zonkawich Se llevaron la victoria 7 por 6 Sobre Yashkukul Chavijao derrotó 12 por 9 A Ishkuyun Komchen 16 por 9 Sobre los Dodgers de Mokochá y Kusama Apuradamente Derrotó 8 por 7 A los Atléticos de Akanke PC 91 Material y ropa deportiva Bats de maple Guanteletas Shorts de licra Tenis Spikes Lentes de sol Semillas Y tabaco Celulares 99 92 71 56 20 Y 99 99 97 89 94 PC 91 La línea más completa de productos para tus ojos Solo en Optic Capavías Sucursal Pensiones Conoce los nuevos modelos de lentes deportivos Además de lentes de contacto Y de armazón Somos distribuidores autorizados de la marca Oakley Examen de la vista gratis Y meses sin intereses Con tarjetas participantes Nos ubicamos en la calle 11A Número 373 Por 50 y 52 Residencial Pensiones Muy cerca De Plaza Las Américas Optic Capavía Sucursal Pensiones Y vamos con la fase estatal de la universidad En el campo Del Tecnológico de Mérida Con picheo combinado del ganador Miguel Chin Y salvamento De Kevin Herrera Los Lobos vencieron de forma apretada 2 por 1 A las Águilas del ICEN La carrera del Gane La remolcó con doblete Daniel Echeverría en la sexta entrada Mandando al plato a José Scholl Mientras que Miguel Peniche Que cubrió toda la ruta por el ICEN Cargó con el descalabro En otro partido Lleados por el lático de Baúl Contreras Los Venados de la Marista Vencieron 15 por 7 A los Guerreros del TEC de Progreso Y los dejaron fuera De toda posibilidad de calificar José Luis Canto Fue el piche de dotado Instalaciones electromecánicas integrales Proyectos y construcciones eléctricas En media y baja tensión Instalaciones residenciales e industriales Estamos a sus órdenes En la calle 49 Número 471 Por 47 y 37 Diagonal Colonia Brisas del Norte Teléfono 9991 75 92 244 Instalaciones electromecánicas integrales Y vámonos con los play-offs De la Colonia Esperanza Con par de cuadrangulares De Ramiro Cerón Y uno más De Miguel Álvarez Los Leones Vencieron 9 por 4 A los Astros Para llevarse el primero de la serie Por los Astros Se fueron para la calle Raiz Sosa E Iván Pérez Los Melenudos Hicieron 4 carreras En la primera entrada Que los encaminó al triunfo Raúl Vargas Se llevó la victoria Y la derrota Fue para Iván Pérez En duelo de proyectiles Los Potros Tumbaron a los Charros 20 carreras Por 10 Por los Equinos Se fueron para la calle Benjamín Torres En dos ocasiones Además de Cleider González Edwin Creollo Y Pedro Sánchez Por los caídos Francisco Puevas La votó dos veces Y con un jodón Se fueron Ricardo Guzmán Y Roberto Morales El triunfo Fue para José Sarabia Granjas Kaki Siempre fresco Siempre rico Estamos En la calle 65 Números Y dos Veintitrés Por seis Y ocho Colonia Sarmiento Teléfono Nueve Veintinueve Cero Cero Siete Y nueve Cuarenta Veinte Setenta Y dos Cresales En Campeche Cancún Ticimín Valladolid Oshuscap Chetumal Y Carrello Puerto Visita www.kaki.com.mx Siempre fresco Siempre rico Y en otras series de playoff Comandados con cuadrangulares De Luis Tapia Sergio Fuga Y José Vargas Los quemadores superaron A los guerreros Doce por siete Y tomaron la delantera En la serie La victoria fue para José Sosa Y Miguel Concha Fue el pitcher derrotado Por los bélicos La sacaron del parque Vidal Castillo Y Eduardo Pinzón En otro partido Los que también iniciaron Los playoff Con un triunfo Fueron las Totolas Que con cuadrangulares De Ricardo Arafona Y Mauricio Ortiz Venceron 9x7 A Banamex Por quienes Javier Solís Se fue para la calle Dionisio Concha Fue el pitcher ganador Botanas El Mariachi El número uno Los creadores De los charlinachos Encuéntralas En 7-11 Super aquí Y Super Bodega Pedidos al teléfono 941-67-65 Y también estamos En la Liga Yucatán Botanas El Mariachi Y el pasado domingo 21 de febrero En el campo Del club Campesio Se llevó a cabo Un encuentro Entre el magisterio De la facultad De contaduría E integrantes Del colegio De contadores De Yucatán Celebrando con esto Los 35 años Ininterrumpidos De estos juegos Amistosos También Se entregaron De conocimientos A los promotores De estos partidos Como lo son Don Arturo Millet Y a Luis López Quienes buscan La sana diversión Y sobre todo La promoción Del softball En Yucatán Esto ha sido todo En la emisión 140 De Tiro de Hit Estamos A sus órdenes Al teléfono 999-9152-8620 Con Diego Díaz Y a seguir viviendo El Valle de los Deportes